Hace unos días salió el rumor de que los actores Erika Buenfil andaba con el ex de Irina Baeva, el actor Emanuel Palomares, a lo cual ellos ya han desmentido por su lado que solo son buenos amigos. Ahora nuevamente la reina de la plataforma china reapareció junto al actor venezolano en un divertido video que publicó la actriz en sus redes sociales. En dicho clip podemos ver a los dos actores de telenovelas bailando el tema Sigue a Líder, aunque en el clip no pudimos ver ni besos ni abrazos, desató nuevamente la locura de los fans de esta pareja. En la descripción de dicho clip solo escribió Erika Buenfil lo siguiente, Aquí andamos.